En entrevista para MBM Televisión, el secretario de organización de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Francisco Villalobos, detalló que la caravana que parte esta tarde a la Ciudad de México contará con al menos 1.200 docentes de forma representativa, haciendo escalas por Guajuapan de León, Tehuacán, Puebla y Morelos, para unirse al contingente de la Ciudad de México, en donde este fin de semana se realizó un reacomodo ante las protestas de comerciantes del Distrito Federal por la reducción de ventas en sus comercios por el paro magisterial. Acuerdo que es precisamente hacer un reacomodo del campamento, no es ni repliegue ni reubicación, pero eso es un asunto en lo general, en lo particular le corresponde a la Dirección Política Nacional de la Coordinadora Nacional definir cuáles van a ser las áreas que se van a ocupar, pero también qué otras áreas se pueden habilitar. Respecto al nuevo foco de lucha contra la reforma educativa en el sureste del país, publicado este lunes por un medio nacional, en donde se señala que se tomará el control nacional del magisterio, apuntó que Quintana Roo, Campeche y Yucatán forman parte de estados en donde la lucha magisterial era mínima y que a la fecha ha recobrado importancia por las reformas en materia educativa. No significa que la lucha o que el contingente o el plantón se vaya a trasladar a esas ciudades o a esos lugares, sino más bien potenciar las acciones o las actividades. Esto es parte de la integración de estos contingentes a la Jornada Nacional de Lucha. Finalmente señaló que no está confirmada ninguna orden de aprehensión en contra de dirigentes del gremio magisterial, entre ellos su líder, Rubén Núñez Ginés. No está confirmada ninguna orden de aprehensión, sin embargo, pues en nuestro cuerpo jurídico de la sección 22 estará tomando cartas en el asunto para revisar esa situación en los diferentes... bueno, ellos hablan específicamente de Quintana Roo. Con imágenes de Armando Guzmán, informó para MVM Televisión, Celestino Chacón.